Tenemos la feria de ciencias, esta vez es la instancia escolar, así que están todas las familias invitadas, cada salita presenta su propuesta, ahora los van a escuchar, ellos van a contar qué fueron haciendo en el transcurso de este mes, bueno, así que está transcurriéndole. Duró todo el mes la actividad de los chicos, la preparación, digamos. Bueno, la preparación dura el tiempo que la señorita Bea Rosque crea necesario, generalmente sí un mes, a veces un poquito más, a veces se extiende un poquito, otras un poquito menos. Así nos ahorrás trabajo a nosotros, ¿qué actividad han desarrollado, qué propuestas están mostrando para todos los padres? En el turno tarde, la salita de cuatro años, tiene el proyecto El Libro de la Vida de las Abejas, así que los chicos prepararon un libro con todo lo que fueron investigando sobre la vida de las abejas. La salita de cinco tiene, es una lámina informativa sobre el agua del mar, y la salita de tres es producción de velas aromáticas, así se llama el proyecto. Y en el turno mañana, que ya fue la feria escolar y fue el viernes ocho, presentaron dos proyectos las chicas. Uno es recetario de alimentos para el desayuno, y el otro, revista informativa sobre nuestra ave nacional, El Hornero. Perfecto. Bueno, ¿cuál es la temática de esta feria? ¿Esto concluye acá o después se pasa a otras etapas? No, acá se presentan todos los proyectos que cada sala trabajó, se elige uno, que lo van a elegir entre las docentes, con los chicos y demás, y se pasa a la instancia distrital, que la fecha exacta no la sé, pero va a ser en la escuela técnica como todos los años. Y de ahí los proyectos que son seleccionados pasan a la regional. Esperemos que la suerte caiga para este lado, para el 909. No, lo importante es que se muestre lo que trabajan los chicos todo el tiempo, y la convocatoria que tenemos con las familias, que siempre es muy buena, están para cada actividad que los llamamos están, así que eso es lo importante. Después, lo demás... Ganar el premio mayor o no, secundario, para esta altura, para esta edad. Sí, lo importante es que los chicos trabajen y que los papás puedan ver lo que fueron haciendo. Y que la familia, la comunidad educativa, el jardín, exactamente, yo ahora comparto plenamente lo que decís vos, esté totalmente junta, conviviendo con ustedes y con los chicos. Sí, que nos acompañen, que cada vez que los llamamos están, sí, sí. Es algo fundamental. Es importantísimo. Y mérito de ustedes, los docentes también, seguramente. Muchas gracias. Gracias a vos. De parte de las docentes.